Mario, y entonces... ¡Ay! ¡Ciatos! ¿Se quebró? Sí. ¿Todo bien, va? Sí. Estamos con Mario Hernández. Mario, bienvenido. Hola, mucho gusto. Mario, tú tienes 10 años. Sí. Va a ser tu cumpleaños pronto, ¿cierto? Sí. ¿Eres casado, Mario? No. ¿Y qué se siente que va a ser tu cumpleaños? Se siente... Me siento muy orgulloso que ya estoy cumpliendo 11 años, que ya estoy entrando a la secundaria, y también me siento nervioso porque, pues, como dije, estoy entrando a la secundaria, estoy creciendo, mi cuerpo va cambiando, pero se siente excelente. ¿Y vas a tener amigos nuevos? Sí, porque voy a... Estoy cambiando de escuela y ya no voy a estar en la misma. ¿Y eso te emociona? ¿Te espanta? Eh... Me espanta y me emociona las dos veces porque voy a tener más periodos que voy a tener seis y antes solo tenía tres, entonces ya va a estar más difícil para mí, que es lo que yo creo, pero mucha gente me dice que está un poco más fácil. ¿Y es una escuela bilingüe o...? Hay unos que sí, hay unos que no hablan español y unos que solo hablan por inglés. ¿Y los que no hablan español, se separan o les gusta integrarse con los demás? Eh... Les gusta juntarse porque también con los que se juntan saben hablar inglés. ¿Entonces no se burlan de ellos? No, no se burlan. ¿Qué opinas tú de compañeros tuyos? No sé si tienes algún compañero o compañeros que les gusta burlarse de los demás, como hacer bullying. A mí no me gusta que hagan bullying en mi escuela porque yo siento que no está bien eso, pero yo con los bullies, yo no me junto con ellos. Ellos me llevan a un lugar o a un... que me tratan de hacer como ellos. ¿Y entonces tú qué haces? Yo sí me haría amigo con él, pero la verdad tendría que también conocerlo un poco más. ¿Y sientes alguna diferencia de cuando cumpliste... Cuando tenías nueve años y después cumpliste diez ya eran dos números y ahora de diez a once crees que va a ser diferente? Puede ser porque ahorita no me siento muy grande porque ya estoy yendo a donde ya voy a ser adolescente, pero todavía no soy. Entonces a lo mejor a los once sí va a cambiar un poco porque ya me van a tratar más grande. Como dije que estoy entrando en la secundaria, que ahí ya no es la primaria. ¿Y tienes hermanos, Mario? ¿Mandé? ¿Tienes hermanos? Sí, sí, tengo uno. Se llama Emilio y tiene cinco años. ¿Qué piensas que Emilio tiene cinco años y tú vas a cambiar hora de escuela? ¿Crees que van a seguir siendo igual amigos o tienen ya intereses diferentes? ¿Cómo ves tú a tu hermano? A lo mejor sí va a cambiar un poco porque ya están entrando al kinder, porque en el kinder ya vas encontrando más cosas diferentes y ya vas cambiando tu vida porque ya ibas aprendiendo más, pero a lo mejor o a lo mejor no, porque pues Emilio sí es como se junta mucho conmigo y aprende muchas cosas de mí, que me copia, me hace muchas cosas, pero sí, no creo que cambiaría mucho. Ah, Mario, y entonces... ¡Ay, cientos! ¿Se quebró? Sí. Mario, ¿y tú crees que Emilio prefiere estar contigo que con sus amiguitos de la escuela? ¿Él lleva a la escuela o va a empezar apenas? Apenas va a empezar a ir a la escuela, pero él se metió a una que era como escuelita, pero yo creo que era TK, que es como antes del kinder, y como que encontró unos amigos allí y yo digo que sí cambió un poco desde que encontró amigos ahí. Pero la verdad no quiere estar más conmigo porque no quiere todavía entrar al kinder. Dice que tiene miedo o que va a llorar o dice esas cosas. Pero no lo hace y no lloraba o sí a veces. Creo que sí lloraba a veces y se ponía a decir que no, no quiero entrar y ya sí se metía y pues ahí después nos platicaba las historias chidas que hacía allí, que se ponía a jugar. Y como que sí le gustó, pero ya que estuvo como en el verano que cambió y que a lo mejor hasta olvidó todo, ya a lo mejor cambió de opinión que sí quiere entrar o no. Y ahorita está en la opinión que no quiere entrar. Ah. Mario, ¿y tú qué prefieres? ¿Estudiar, el deporte o cantar? Si tuvieras que escoger. A mí me gustan todos, pero primero yo quiero estudiar y luego ir y ser bueno al deporte o a cantar. Pero primero pongo estudiar. No se puede hacer todo. No. Cuando termines de estudiar, ¿qué vas a hacer? Cuando termine de estudiar, ahí, pues, cuando esté estudiando y también voy a tratar deporte y me gusta cantar y hacer deporte, pero a la misma vez me voy a estudiar mucho. Sí. ¿Eres aplicado? Eh, eso. ¿Más o menos? No. ¿Qué es eso? ¿Qué sacas? ¿A? ¿A más? Sí. De hecho, yo salí de presidente de mi clase este año y, pues, yo gané.